En un mundo en constante cambio, la televisión tal y como la conocemos está a punto de llegar a su fin. Atrás quedarán los días de vivir atados a un horario para ver un programa. En la televisión del futuro el espectador decide cuándo ver sus programas favoritos. Todo esto tiene un nombre. Vídeo bajo demanda. El vídeo bajo demanda está más establecido en Estados Unidos donde su uso es cotidiano. A través de páginas como la de Hulu, ABC, CBS o Fox podemos acceder a contenidos anteriormente emitidos en televisión. No tuvieron tanto éxito en Hong Kong en la década de los 90 cuando intentaron implantar el vídeo bajo demanda por la supremacía del CD y por la falta de costumbre del país a pagar por contenidos televisivos. Este fracaso supuso grandes pérdidas a la compañía Hong Kong Telecom. En el caso de Europa, el Reino Unido es quien lleva la delantera. El vídeo bajo demanda empezó a ponerse a prueba en 1994 en Cambridge con una muestra de 250 hogares. El proyecto se cerró en 1996 debido a la falta de contenidos y no volvería a retomarse hasta dos años después. Kingston Interactive Televisión lanzó un servicio de vídeo bajo demanda completamente comercial e integró en un único decodificador la señal de televisión abierta y acceso a Internet. Esta compañía llevó a contar con 40.000 suscriptores. Pero fue en 2006 realmente cuando se implantó este sistema en Reino Unido con el lanzamiento del 4OD del Channel 4. A raíz de entonces han surgido diferentes páginas, la mayoría de ellas relacionadas con su canal de televisión. Algunos reproductores como el ePlayer de la BBC no suministran sus contenidos durante siete días después de su emisión, mientras que otros como el 4OD, el ITV Player, amplían este plazo a 30 días. La plataforma de vídeo bajo demanda de Channel 4 registró casi 3 millones y medio de usuarios en sus primeros meses de funcionamiento. Ofrece a los usuarios más de 70 horas semanales de programación accesibles desde el ordenador y un archivo en expansión de 3.000 horas con contenidos de pago. Los contenidos de 4OD también son accesibles desde televisión vía Virgin Media y BT Vision. 4OD es una plataforma de vídeo bajo demanda sostenida por anuncios que ya en su primer año operativo generó unos ingresos de 2.700.000 libras. Recientemente ha cerrado un acuerdo con YouTube para distribuir sus programas a través de la compañía Google. En las navidades de 2007 se estrenó un nuevo reproductor, esta vez de la mano de la BBC. El BBC ePlayer ofrece toda la programación de la radiotelevisión pública británica. Este reproductor tuvo una gran acogida y en sus primeros tres meses alcanzó 17 millones de descargas mensuales. A finales de 2008 la media de usuarios era de un millón por semana. La BBC ofrece el ePlayer por diferentes ventanas. Televisión, PC, Mac, Playstation 3, Wii, iPhone y otros dispositivos táctiles. 2008 fue el año definitivo para la implantación del vídeo bajo demanda en Reino Unido. Los principales canales que faltaban, Channel 5 o ITV, lanzaron sus respectivas plataformas de vídeo a la carta. Por otro lado, se iniciaron negociaciones entre BBC Worldwide, Channel 4, ITV para crear una plataforma conjunta que ofreciese los contenidos de las tres cadenas y de esta forma ofrecer un fácil acceso a los espectadores a sus contenidos favoritos. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la Comisión de Competencia del Reino Unido, alegando falta de competitividad. A pesar de todo, en 2009 sí, solo ve la luz. Este proyecto es similar a Kangaroo, pero en esta ocasión los participantes son Channel 4, Fythe y BBC Worldwide. Los usuarios pueden disfrutar de más de 3.000 horas de contenido gratuito y próximamente 2.000 horas más de contenidos de pago. El problema de estas páginas es que chocan directamente con las leyes del copyright. Solo los residentes en el Reino Unido pueden utilizar estos servicios y si intentamos acceder a ellas desde otro país, nos aparecerá un mensaje impidiendo nuestro acceso. Además, no todos los programas pueden ser incluidos en los catálogos, en especial las series de factura extranjera. Todos estos sistemas de vídeo bajo demanda están disponibles también para su acceso desde televisión vía cable, satélite o IPTV. Virgin Media es una operadora de cable que ofrece televisión, línea telefónica y banda ancha de internet a través de fibra óptica. En 2009 registró más de 750 millones de solicitudes de acceso al vídeo bajo demanda, lo que significa que al menos el 59% de sus clientes usa el servicio de forma regular. Este operador cuenta con acceso a los contenidos de la BBC, IPV, Virgin One y Channel 4 de forma gratuita. Además, ofrece contenidos de pago como películas, música y otras series. La empresa Sky, que distribuye por satélite, ofrece a sus clientes vídeo bajo demanda por internet a través de Sky Player. Ofrece contenidos de los 48 canales más importantes incluyendo BBC, National Geographic Channel y Disney Channel. Por último, BT Vision ofrece vídeo bajo demanda mediante el innovador sistema IPTV, Internet Protocol Televisión por Banda Ancha. El sistema IPTV está formado por un torrente de vídeo codificado para internet que puede ser combinado con otras aplicaciones que permiten el vídeo bajo demanda y la interactividad entre servicios y usuarios. La tecnología IPTV permite enviar contenidos más ricos al usuario sin interrupciones. Gracias a un decodificador con conexión de banda ancha, esta señal es interpretada. El operador recibe contenido de las cadenas de televisión, lo convierte en el formato adecuado para ser distribuido y lo almacena. La IPTV permite al usuario solicitar en diferentes pantallas o ventanas un programa determinado al operador y verlo en el momento que desee, pues está almacenado en los servidores del operador. A continuación vemos un ejemplo de cómo funciona el vídeo bajo demanda en televisión. El usuario desde su televisión y con tan solo su mando a distancia, accede a un menú con una serie de opciones como películas bajo demanda, puesta al día, música u otros. En puesta al día podemos escoger el programa deseado buscándolo por fecha, canal u orden alfabético. Si escogemos por canal encontramos los diferentes canales que oferta una marca determinada. Una vez elegido el canal podemos seleccionar el programa de una lista que contiene los últimos 7 días de programación. Cuando hemos encontrado el programa deseado solo tenemos que seleccionarlo y una pantalla nos confirmará el programa elegido, la duración, el coste, en el caso de que lo tenga, y una breve sinopsis. Llegados a este punto podemos decantarnos por verlo o por la selección de otro programa. Así de fácil es acceder a nuestros programas favoritos y poco a poco será más familiar entre nosotros, ya que el vídeo bajo demanda es el futuro. La llegada del vídeo bajo demanda marca un antes y un después en la manera de ver televisión y por eso creemos que el futuro está encaminado a convertirse en una experiencia en la que el espectador es dueño de sí mismo y elige qué quiere ver y cuándo. La televisión dejará de establecer una pauta lineal para pasar a ofrecer un número determinado de opciones. De esta forma las cadenas de televisión verán transformado su rol de canal de emisión por productora de contenidos audiovisuales y multimedia que estarán disponibles a la elección del público.